Amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta aquí en el mejor programa, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, que se llama Desde el Ti. Hoy con otro invitado de lujo, nada más y nada menos que mi querido Rodo Casabón. Mi Rodo, ¿cómo estás? Hola Rafa, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Hombre, en cada uno, platícanos un poquito, ¿dónde estás ahorita? Ahorita estoy en Weston, Florida, en la zona aquí de, en el área de Miami, para jugar el torneo de la gira esta que hicieron para los de Latinoamérica y Canadá, que es la Local IQ Series. Y sí, o sea, ya con muchas ganas de jugar, porque ya llevo un buen rato sin jugar unos torneaditos. Oye, Rodo, ¿y esta gira es una combinación ahorita de Latinoamérica y Canadá? ¿Y cómo está ahí eso? Realmente esta gira la hicieron para que sigamos compitiendo, porque desde que fue el parón en marzo, después del torneo de Mazatlán, pues estuvieron checando todas las opciones y así, y al final pudieron conseguir un patrocinador para hacer ocho torneos. Este es el séptimo, este es el séptimo. Y sí, hicieron, pues es una mezcla entre Canadá y Latinoamérica. La verdad es que los fields están muy, muy buenos. Pero realmente, pues no es de chamba, porque las bolsas no son tan buenas. Simplemente las hicieron para que sigamos en ritmo. Por supuesto. Oye, Rodo, pues por supuesto, eres uno de los golpistas que más se ha destacado últimamente en nuestro país. Esas cuatro victorias en P.J.Tour Latinoamérica. Y por supuesto, yo creo, Rodo, el honor más grande para cualquier deportista en el mundo es representar a tu país en los Juegos Olímpicos, lo cual tú hiciste y fuiste el primer mexicano en representar a México después del regreso del gol para los Juegos Olímpicos. Te digas un poquito de todo eso. Sin duda alguna ha sido la experiencia más bonita que he tenido. Y más que la pude compartir con mi hermano, que fue mi caddie, fue la verdad es que una semana increíble. Y bueno, las Olimpiadas llegaron gracias a que a mí me invitaron al torneo de Puerto Rico del P.J.Tour. De acuerdo, claro. Y ahí fue donde quedé en tercero. Y eso me disparó en el ranking mundial. Entonces gracias a eso califique. Aparte de que el año pasado, o de un año antes, había ganado tres veces en Latinoamérica. Y cuando ganas también recibes muchos puntos. Entonces, sí, sin duda fue una semana inolvidable y me encantaría regresar algún día. Oye, Rodo, esa última ronda, platícales a los que no estuvieron o no supieron con quién jugaste los últimos 18 años ahí en Río en 2016. Tuve la chance de jugar con Ricky Fowler. La verdad, un gran jugador. Muy buena persona, la verdad es que bastante serio. O sea, yo he intentado sacarle plática y cada vez que le hablaba sí me contestaba súper bien y todo. Nada más que si no te le acercas no dice nada. Pero sí, un gran jugador. Y bueno, tuve la fortuna en el hoy 18 de meter un post larguísimo para Águila y le gané post uno al final. Sí, estuvo bueno. Muy padre. Oye, Rodo. Sí. Por supuesto también en este paso, ha sido un paso, pues, un paso muy largo. Toda vez en tu carrera golfística, aunque aún eres muy, muy joven. Realmente has vivido mucho, has jugado muchos torneos. También hay un torneo que yo recuerdo muy, muy bien y que quiero que destaque es ese Mundial Amateur. ¿Cómo les fue? ¿Con quién jugaste? Para que la gente identifique bien, bien eso también de tu carrera. Sí, no. Esa semana en Turquía, en el 2012, fue increíble, la verdad. Sabíamos que desde la preparación, porque la verdad es que Santi Casado nos preparó como profesionales. O sea, estuvimos chambeándole muy duro ese año y, bueno, Sebastián venía jugando increíble. O sea, nosotros sabíamos que íbamos a hacer un... O sea, sabíamos que él iba a jugar súper bien. Y, bueno, también nosotros hicimos un gran papel y al final Sebastián ganó como individual y nosotros quedamos en segundo lugar atrás de los gringos. Que en ese equipo estaba Justin Thomas, estaba Steven Fox, que era el campeón del US Amateur. y un tipo que ya ni he escuchado hablar de él, de Chris Williams, que en ese momento era el número uno del ranking mundial. Y Sebastián metió un pote bastante bueno en el 18 para ganarle. Y la verdad es que estaba muy emocionado. Fue una locura cuando metió ese pote. Oh, increíble. Y también increíble realmente pensar en que, bueno, esa generación de golpistas ha sido una muy, muy buena generación. El gol ha mejorado mucho en los últimos años lo que han hecho Camarón, Carlos, Abraham, Bobby, tú, Oscar Fraustro. Ha sido increíble realmente la preparación y las ganas que le han puesto y realmente demostrar que las cosas se pueden hacer aquí en México. Y, por supuesto, quien vino a poner ese ejemplo aquí fue Lorena Ochoa, ¿no? Sin duda, sin duda alguna. Sí, siento que las generaciones de hoy están más preparadas porque la gente se está animando a ir a la universidad. Y los cuatro años que tienes en college, la verdad es que es la mejor preparación para el siguiente nivel. O sea, yo salí listísimo para mi primer año en Q School y en Latinoamérica. Entonces, siento que la gente le está metiendo más ganas y sí, se está preparando mejor. Y está creciendo demasiado el golfe en México. Oye, mi Rodo, a ver, vente para acá, mi querido Rubén. Mi querido Rodo, una disculpa. Vengo llegando, corriendo. Hay mucha chamba que hacer. No, no te hagas. Porque es un placer tenerte por acá, mi querido Rafa. Qué gusto. Pues, seguramente ya estamos aquí platicando de un poco del calendario, de lo que está pasando con el golf internacional. Pues, platícanos un poco acerca de, pues, qué has estado haciendo en estos días. Digo, seguramente ya platicaste un poco con Rafa, pero, pues, han sido algunos días atípicos, días complicados. ¿Cómo has mantenido el nivel de juego? ¿Cómo le has hecho? ¿Para poder regresar a la actividad? O sea, ¿cuáles han sido estos pasos que has tenido? Seguir un año atípico. Me parece que retó a todos los golfistas, ¿no? En nivel general. Sí, la verdad ha sido un año muy, muy extraño. Pero siento que al final no me vino tan mal este parón, porque yo necesitaba cambios en mi técnica, la verdad. O sea, tuve la chance de jugar bien el primer torneo de Latinoamérica, que fue en Mazatlán, en marzo. Pero siento, o sea, es un campo que te perdona bastante. Entonces, realmente, si hubiera llegado a lo mejor a un campo más retador y así, a lo mejor sí me hubiera costado más. Entonces, estos meses los aproveché para trabajar con mi coach durísimo. Me tocó cambiar el swing. Empecé a hacer más ejercicio. Empecé a comer mejor. Todo eso. O sea, cambié mis hábitos. Y la verdad es que, pues, me está funcionando. Simplemente falta, pues, competir más y agarrar más, pues, regresar a la confianza. ¿Cuánto has bajado de peso en este rodo? Yo creo que aproximadamente como unos 8 kilos. No sé si llega a los 10, pero sí, sí, se ha notado. Oh, no, no, se nota mucho. Oye, y también, que sepan un poquito ese cambio que has hecho en tu swing, que has trabajado durante años. Con ese, era un pequeño movimiento el que tenías ahí, pero que ya se te ve de nueva cuenta perfecto ese movimiento, ¿no? Sí, yo desde chiquito, yo creo que lo saqué de mi mamá, porque mi mamá sí también tiene ese movimiento raro, que es como si tirara la caña. Normalmente el swing funciona así como de, como sacarlo amplio y lo regresas más pegado al cuerpo. Entonces, yo le hago como un poquito al revés. Pero antes lo aventaba, pero mi plano era más, era más flat. Era más, o sea, mis manos eran más bajas. Entonces, pues no estaba tan grave, pero luego jugué muy bien los primeros dos años en Latinoamérica y la verdad es que me confié. Dije, ¿para qué necesito un coche así? Si estoy jugando muy bien, o sea, ¿para qué cambiarle? Pero ya sabes, el golf es un deporte de detallitos y yo creo que me empecé a cuadrar mal, me empecé a apuntar muy a la derecha y así, y le empecé a compensar, 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 y llegó un punto que me pasé. Y la verdad es que mi driver, el driver siempre ha sido mi fuerte, siempre. El juego corto a lo mejor no tanto, pero el driver siempre ha sido mi fuerte. Entonces, empecé a batallar mucho, me empecé a venir por encima y así, y pues me empecé a volver loco, la verdad. Entonces, me tocó buscarle un coach ahí que me arreglara, y bueno, pues ahorita en eso andamos. La verdad es que sí he mejorado bastante, le he echado muchas ganas a eso. Me tocó comprarme mi red, la puse ahí en el jardín de casa de mi novia, y sí, ahí le estuve chambeando. Dale, Rodo. Oye, justo ahorita que estás hablando acerca de cómo has subido tu nivel de juego, cómo has cambiado incluso físicamente, ¿en dónde te encuentras en tu carrera? O sea, si hoy tuvieras que hacer un análisis, Rodolfo, ¿en qué momento se encuentra de su carrera competitiva? Más o menos proyectando cuánto tiempo más quieres estar por ahí en el profesional. O sea, ¿en qué momento te encuentras y qué te faltas y a dónde vas? Bueno, siéndote sincero, la verdad es que los últimos dos años han sido muy duros. Y cuando no te empiezan a salir las cosas, obviamente también le pierdes el gusto. Dices, ¿para qué voy a ir a practicar si no me va a ir bien? Yo decía, o sea, ya. Pero ahorita empecé a entrenar con un amigo que es coach. Y pues él me ha regresado un poquito las ganas. Me dice, tú puedes, tú tienes absolutamente todo para llegar al máximo circuito y así. Entonces, pues sí, o sea, todavía apenas tengo 31 años. Lo bonito del golf es que puedes tener una carrera muy larga. Entonces, por el momento ahorita no estoy pensando en eso más que seguir trabajándole duro y ser muy paciente. Oye, ¿sabes qué? Ahorita, basta, basta, basta de golf. ¿Basta de formalidades? ¿Basta de formalidades? ¿Y ahora sí? Vamos a lo bueno. Vamos a lo bueno. Porque Rodo, tú aquí eres muy aficionado a dos equipos. Sí. De dos colorados. Aficionado del Real Madrid y de las Chivas. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí me salta, no lo puedo creer. Y de las Chivas. No, no puedo creer esta parte que me dice Rafaquíos. Aficionado de Hueso Colorado. No te creo nada. Me equivoco, mi Rodo. Me fuiste al extremo. Al extremo. Sí. No, sí, sí. Desde... La verdad es que el fútbol en mi familia corre en la sangre. Mi abuelito era futbolista argentino, futbolista profesional. Él jugó en Rosario Central, en Estudiantes de la Plata. Y luego... ¿Cómo es la vida? Lo contrataron en La Jaiva. En La Jaiva Brava del Tampico Madero. Y así fue como llegó la familia a Tampico. Y también mi hermano jugó en Los Rayados. Soy profesional. Jugó en Rayados, en Correcaminos, en Mérida. Entonces, pues, el fútbol corre en la sangre. Entonces, sí. La verdad es que yo soy... Pues yo también jugué hasta prepa. Entonces, me encanta. Soy muy fanático. Me vuelve loco el Barça. O sea, me pongo como... Ahorita lo estoy sufriendo porque están muy mal. Y yo no le veo por dónde, la verdad. Pero... Reestructura, reestructura. Sí, 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 sí. Pero sí, trato de no perderme ningún partido. O sea, si juegan, no sé, a las 2 de la tarde. Entonces, trato de irme a entrenar tempranito, ver el partido y luego regresar. Pero siempre intento ver los partidos. Está bien. Entonces, también eres aficionado de Estudiantes de la Plata, supongo yo. La verdad, no sigo mucho el fútbol argentino. No, me gusta Boca, la verdad. Pero no lo sigo mucho. Ok, ok. Oye, por ejemplo, ahora que pasó lo de Messi no sufriste absolutamente para nada, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Pero la verdad, no lo nos plantearon tan mal. Porque, o sea, como él tenía contrato, él tiene la cláusula hasta el siguiente año. Entonces, el Barça pedía los 200 y no sé cuántos millones. Entonces, dije, pues a Messi se va a ir gratis el siguiente año. Y la verdad es que ya no es el mismo. Entonces, dije, pues con esa lana puede llegar algún otro crack. Pero, pues sí, obviamente me agüité porque, pues, lleva ahí toda su carrera. Y a ver, conseguir otro Messi no es tan sencillo. Estaba que no dormía. Sí, verdad, estaba triste. Bueno, igual que tú y todos los aficionados al Barcelona. O sea, la verdad es que es un tema y una novela complicadísima. Pero, a ver, hay que disfrutar porque prácticamente podemos vaticinar que va a ser la última temporada de Messi con el Barcelona, ¿no? Sí, probablemente. Pero, bueno, habrá que disfrutar de lo que quede de Messi mientras esté en el Barcelona. Y habrá que ver si el equipo puede conseguir buenas cosas, ¿no? Ahora, lo que les surge es conseguir Champions, más allá de la Liga. Me parece que tendrían que ser algo interesante, ¿no? Ya veremos qué es lo que ocurre. Pero esperemos, eso no afecte tu estado anímico, mi querido Rodolfo. Queremos concentrado. Sí. Sí, no, esta eliminación contra el Bayern sí me pegó bastante. Fíjate, el año pasado fui al partido de ida contra el Liverpool, Barça-Liverpool, que quedaron 3-0. Obviamente era el güey más feliz del mundo. Claro. Y luego a la siguiente semana pasó lo de Anfield. Y fue, de hecho fue, esa semana fue cuando gané en Acapulco. Ah, sí, en la gira. Dice, dije, volé Dallas-México-México-Acapulco. Y dije, voy a comprar un vuelo con escala larga en México para poder ver el partido. Entonces quedé con unos amigos, fuimos allá a las alitas a ver el partido. Y bueno, pues lo demás. ¿Dónde? Ese tema de las alitas y las bocas, los wins y eso. Ándale. Gran alimento. Sí, era cuando le pegaba duro a esas cosas, pero ya no. Ya tratamos de dejarlas un poquito. Ok, entonces mi querido Rodolfo Casabón, tu resultado está directamente ligado al resultado del Barcelona. ¿Es eso lo que nos quieres decir? No, tampoco, tampoco. Pero sí trato de darle su tiempo. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Y él miró, oye, realmente, planes a futuro, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué haces entrenando? ¿Vienes a México, a la gira? ¿Qué va a pasar contigo, Rodolfo? Pues sí, ahorita vamos a jugar. Mañana empieza el torneo aquí en Weston. Son tres días. Y como no he jugado, jugué dos torneos nada más y no me fue tan bien. Entonces me perdí el resto. Entonces tengo que jugar muy bien para calificar a la final, que es la... No sé si es la siguiente semana o en dos. Si entran los mejores 78 jugadores. Entonces me tengo que poner las pilas de esta semana. Ojalá ahí entre. Si no, pues nada, seguirle chambeando para... ¿Quiero ir a la calificación del Shell Houston Open? Bueno, aquí es Houston Open, ya no sé si se llama Shell. Que es la primera de noviembre, si no me equivoco. Y sí, si no, ahí nos vemos en ventanas de San Miguel. Sí, Rodolfo, a ver, enséñanos nada más ese tatuaje que tienes aquí. Lo veo a la calificación. Y agarré el... Eso sí es digno de presumir, ¿eh? Vean nomás. ¿Qué tal? Juegos Olímpicos. ¿Se ve ahí? Sí es digno. Muy pocos atletas pueden ostentar esta... Fíjate que nunca lo pensé hasta la semana después de las Olimpiadas. Vi que Ricky Fowler subió la foto a Instagram. Y a mí dije, no, se ve chido. Nada más que él se lo hizo mucho más grande, tipo aquí en el antebrazo. Dije, no, yo me lo voy a hacer chiquito aquí en la muñeca. Y sí, quedó muy padre. Está buenísimo, mi querido Rodolfo. Oye, rápidamente, antes de despedirnos, cuéntanos un poco acerca... Ya platicaste con Rafa del momento tan importante que se está viviendo el golf mexicano. Y de cómo poco a poco ustedes mismos, ¿no? Y todos los que han sido precursores a ustedes, los que vienen detrás, han ido abriendo caminos, podemos decir, prácticamente, para las nuevas generaciones, ¿no? Ustedes prácticamente han dicho cómo se deben de hacer las cosas o cuáles son los caminos para tratar de llegar a ser profesional dentro del golf. ¿Qué consejo le das a las nuevas generaciones? Y les explicas un poco acerca de... Hoy está mucho más cerca. O sea, es mucho más real pensar que un golfista mexicano puede estar en el top 30, porque ahí tenemos a Abraham Anser, y que pueden ser grandes figuras dentro del deporte. Y seguramente vendrán mejores, ¿no? Entonces, ya se abierta esta brecha. ¿Qué nos falta? ¿Qué hay que hacer? Pues, dedicarle... Primero que nada, dedicarle mucho tiempo. Y también muy importante es que te encante el golf. El golf se tiene que encantar, porque le dedicas todo el día. Hay que chambearle. Y sí, ha crecido también. También ya hay muy buenos maestros en México. Siento que hay gente muy preparada que te puede impulsar. Hay muy buenos campos. Y sí, obviamente lo que está... Nunca habíamos visto que un mexicano haga lo que está haciendo Abraham, por ejemplo. O sea, también hasta nosotros que estamos en la gira de Latinoamérica, sí nos inspira y queremos ser como él. Y no me queda la menor duda de que van a salir niños muy buenos, que van a pasar por las giras, por los torneos amateos, el college, y seguro va a seguir creciendo nuestro deporte. Pues, mi querido Rodo, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Claro que estás en Miami, ahorita listo para seguir ya a jugar. Sufriendo. Exacto, sufriendo. Pero suerte en ese momento para Houston. Y, pues bueno, ni modo, lo del Barça, pues ya. Está bien, bien. Ahí lo dejamos. Ni modo. ¿Qué te digo, mi querido? A ver si el siguiente año hacen buenas contrataciones. Oye, y la próxima vez que nos veamos, yo picho las alitas y podemos ver un partido, lo que sea, porque me sigue un poco tarde la conversación, muchachos, pero pues ya sabrán que ganamos. Pero yo le voy a decir, ¿ok? Ya cerrado, perfecto. De hecho, ya dijo. Ya está, Rodo, muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por la invitación y ahí estamos en contacto. Un abrazo, Rodo. Estés bien. Igualmente, hasta luego, que estén bien. ¡Suscríbete al canal!